Soñar con conejos o liebres nos sumerge en un mundo simbólico que abarca tanto aspectos de nuestra sexualidad y afectividad como de nuestra situación económica. Los sentimientos que experimentamos durante el sueño son clave para interpretarlo de manera precisa, ya que pueden indicar si la experiencia onírica es positiva o negativa. La presencia de conejos de color blanco en nuestros sueños es un indicio de un futuro prometedor, especialmente en lo que respecta a proyectos y negocios. Además, el conejo blanco simboliza la tranquilidad en el ámbito conyugal y familiar. Por otro lado, ver conejos de color negro en el sueño puede señalar la aparición de pequeños problemas y contratiempos en nuestros proyectos, que pueden detenerse temporalmente. Soñar con un amuleto hecho con la pata de un conejo sugiere que podemos ser personas excesivamente supersticiosas, lo cual podría indicar una cierta falta de madurez en nuestro enfoque hacia la vida. La caza o el acto de comer conejo en sueños puede interpretarse como una señal de que nuestra salud mejorará significativamente después de un periodo de dificultades en este aspecto. Observar ampliamente conejos en libertad, en su entorno natural durante el sueño, simboliza nuestra liberación de algún tipo de autoridad opresiva que hemos estado enfrentando en nuestra vida. Este sueño nos anima a buscar la libertad y la autonomía en nuestras acciones y decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!